Una buena amiga, el de Luz Campos. Un aplauso por favor. ¡Bienvenida! ¡Guárdalas de la plaza! ¡Gracias! ¡Qué lindo, qué lindo! Un año más estar y aquí estamos con nuestra cámara, por supuesto. Como saben, COFECA, la organización COFECA es un equipo que se organiza muy bien para poderle llevar todo esto a ustedes. Y nosotros como medio de televisión nos gusta sacar las mejores imágenes. ¡Bienvenida! 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 Así es que de ustedes depende de qué alegres están y qué agradecidos, porque vamos a sacar una imagen. Cuando yo presente el programa, yo voy a decir, ¿cómo están los latinos? Entonces todos aplauden, levanten las manos y se tiene que ver ese gran ánimo. ¡Mira, mira, mira! ¡Tú, la niña que está a la par tuya! ¿Cómo gritabas? Vamos a ver, ¿cómo gritabas tú? Ok, así quiero todo el mundo. ¿Por qué? Porque me van a decir, ¡guau! Así se maneja todo el escenario en COFECA. Y aquí tengo las cámaras. Cuando ustedes griten, las cámaras van a moverse de esta manera. A ver, acompáñame aquí con la cámara, por favor. Acá, al lado mío. Soy Bertaluz Campos del programa Hermano Lejano y una vez más, haciéndonos presente en el gran festival COFECA 2024. Y para que vean, ¿cómo están los latinos de Animados? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es mi gente! ¡Pero todo está en tu lugar! ¡Vamos! 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 ¡